Efectivamente, cuando un tono entra a la sala, uno se encuentra primero con un cartel publicitario con el título de la muestra. Tiene que ver con esta idea que se nos vende de que lo que viene va a ser mejor. Luego das la vuelta y lo que ves es tu propia imagen. Te ves iluminado y te ves reflejado en el espejo, que tal vez no es tan evidente, pero te estás viendo a ti misma. Y luego entras y ves a los luchadores en la sala y yo creo que tal vez vas a tomar partido por alguno de ellos. No sé si te vas a sentir identificado con uno, te vas a sentir uno o el otro. Puede ser que mucha gente no entienda qué relación tiene eso con una muestra de arte. Yo necesito que el espectador entre y que vea al hombre o a la mujer luchando, realmente tratando de someter al otro. Y que sienta el sonido, que sienta el sudor, que sienta de primera mano qué es lo que está sucediendo ahí. Y se va a preguntar por qué. Entonces de ahí entras tú a la otra sala donde está la mesa y creo que lo primero que vas a hacer es te vas a ubicar en algún lugar. Y en cada división hay una cubertería especial, vasos o copas o platos especiales de acuerdo al tipo de mesa sobre el que estás. Yo lo he dividido en ocho estratos socioeconómicos de Lima y hay de todo. Desde la mesa de menú hasta la mesa de casa simple, hasta la mesa de comida elegante de un sector más A. Formas tu identidad en base a lo que crees que el otro ve. Pero eres más consciente de tu identidad cuando estás en relación a otro, a otra persona y esa otra persona te está mirando. Y tú eres consciente que esa otra persona te está mirando. Y tu identidad se va formando un poco a través de los ojos del otro también. Y uno también se va amoldando al otro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vilma Eni. Inauguro una muestra el día 1 de febrero hasta el 22 de febrero. La muestra se titula Todo tiempo futuro siempre fue mejor. En la galería habrá un espacio de acción que estará activado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. Habrá un conversatorio también el día 7 de febrero a las 7 de la noche con Walter Toanama y Sandro Venturo Schultz. Y el día 21 de febrero tendremos una visita guiada a cargo del curador de la muestra que es Jorge Villacorta en el cual también estaré presente yo. Los espero.